¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mulu y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito. En el videíto de hoy quiero enseñaros, que no sé si a vosotros os pasa, que a mí me pone Thestful Milu. Y quiero cambiar eso. Yo quiero aparecer como Milu o Milu Games, como es mi canal. ¿Dónde se hace esto? Pues se hace en donde el Supercell ID, aquí se le da a cambiar el ID de jugador. Solo se puede cambiar una vez, continuar y aquí se puede modificar. En mi caso quiero que aparezca como Milu. Vamos a darle OK. No me deja guardar. Es demasiado corto. Pues vamos a probar con Milu. A ver si se puede poner espacios. No, no me deja. Tiene que ser todo junto. Vamos a guardar. Guardadito. Aquí lo tenemos. Y vamos a darle a guardar. Y ahora ya aparecemos en nuestro perfil como Milu Games. Todo junto. Milu Games. No me ha dejado poner un espacio. Así que vamos a darle un par de partiditas para completar estos tiquecitos. Y vayamos a por un primer puesto. Va a ser un videíto un poquito más corto. Era un vídeo así más informativo de... No sé si sabíais todos cómo... Cómo cambiar esto. Yo la verdad al principio me quejé. Digo, qué nombre más raro, no sé qué. Y nunca me puse a investigarlo. Hasta que lo descubrí de casualidad. Y dije, pues vamos a decírselo en un videíto. Vale. En el vídeo anterior dije yo, qué raro lo de las gallinas. No nos habían dado nuevas recompensas. Nos habían dado las 20.000 de oro, creo que es, si no recuerdo mal. Y digo, qué raro que... Que no hayamos conseguido la siguiente. Estamos muy cerca de la siguiente... De la siguiente recompensa, ¿vale? De los 80, si no recuerdo mal, pollitos... Bueno, gallinas, ¿vale? Estamos muy cerquita de conseguirlo. ¿Vale? Porque ya estamos... Epa, que se me queda ahí atolondrado. No me compensa enfrentarme ahí. Quería ir a por el tanque de la maravillosa chica tanque. Porque la verdad te da bastante buena vida. La cuestión es encontrarlo. Aquí está. Así que, genial. Vamos a apartarnos, que no quiero que nos golpe esto. No sé qué estaba diciendo. Ah, estamos muy cerca de la siguiente recompensa de los pollitos. Que nos va a ayudar bastante. Hay que utilizarlo. Esto, genial. Nos llevamos este. Y, y, y... Nos llevamos este pollito. Fusionamos y nos marchamos. ¿Vale? No queremos aquí problemas ninguno. Vamos a coger al primo. Vamos a tirar esto para ir molestando. Cogemos... Buf. El Colt. No, tío. Sale Colt y ya me lo matan. Es que es una mierda. Colt tiene muy poca vida. Este va por farmeo. Pero yo tampoco es que tenga... Muy buena squad. Así que no voy a ir a por él. Me como ahí la bombita. Y vamos a ir a por el tanquecito. A ver, no sé si sabéis... Que cuando coges gallina... Los turbos se regeneran. Si tú tienes la paciencia... Solo que se regenera muy lento. Si tú tienes la paciencia de esperar... No. No. Te me escapes. No. Pero... ¿Podéis disparar a la reina arquera? Por favor. ¿Podéis disparar a la reina arquera? ¡Ay! ¡Qué rabia, tío! Me quedo yo sin... Sin matar a este. Porque... No sé que le has dado a mis tropas... Por no disparar a la reina arquera. Vamos a coger estas moneditas... Que tenemos por aquí. Mierda. He cogido el royal... El... Royal... Por... Error. Vale. Un... Un... Bárbaro. Me viene mejor. Un rey bárbaro. Vamos estos, tío. Vamos bastante mal. La verdad. Necesito curación. Necesito curación, eh. No me sirve. Ven a por mí. Vale. Y... No, 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 no me matéis a nadie. Hacerme el favor. No escapes. No escapes. Que te quiero debilitar. No me mates. No. No, tío. Mierda. ¿Qué dos es esto? Ahí de mala manera. Bueno, chicos. Por dos gemitas de nada. No tenía curación de ningún tipo y eso me ha lastrado, la verdad. No sé si he tenido opción de coger una pam o de coger a un médico. ¿Qué queréis que queréis que os diga? Vamos a darle rapidito y dejamos el videíto por aquí. Vale. Cofres épicos. Cofres épicos a go-go. Tum-tum. Vale. Vamos a salir con Jesse. Por el hecho de que ayuda disparando y al final nos viene genial para farmear. Sobre todo cuando tenés el épico montapuerco por el hecho de correr. Vamos a coger esto. El montapuerco lo único tiene poca vida, me parece a mí. Se mete muy rápido en peleas. Y luego nos lastra. Porque enseguida te lo matan, tío. Pero bueno. Rey bárbaro para compensar. Eh, tenemos aquí. Eh, rey bárbaro. Rey bárbaro que fusionado coge como 12.000 de vida o algo así. Tiene mogollón de vida. La verdad. Eh, lo fusionamos. Vamos, aparte del extra que te da de los personajes a melee. En este caso tengo al monta, me viene bastante bien. Eh, vamos a coger la bruja. Vamos a farmear esto y cogemos... Tío, odio cuando me hace esos movimientos raros de que yo quiero ir a un lado y... Y el iPad a otro. Y los personajes a otro. Vamos a ponernos aquí. Aún nos ha muerto esto. Digo, mi orito del cangrejete. ¿Qué? ¿Dónde está? Vale. Eh... Vamos a intentar fusionar a esto. Tenemos aquí otro cañoncito. Y creo que sí que esta vez tengo que ir a por ya curación, una pam, una reina arquera. Que nos va a venir bastante bien. Nos hacen falta muchas moneditas. Y necesito una pam, algo de curación. Estoy bastante tocado, la verdad. Curación, aquí está. Me ha escuchado. Vamos a tirar un dado. Vamos a fusionar esto. Nunca me acuerdo de los daditos, de las llaves. De hecho, vamos a abrir una llave, ya que estamos en épico. Una pam. Se ha visto en peligro. Y ha huido. Yo tampoco me interesaba el seguirle. Porque ir detrás a lo bobo tampoco me sirve de mucho. No es tan a lo bobo, pero... Vale. Reina arquera. ¡Ostras! ¡Que tiene mega! ¡Que tiene mega! ¡Que tiene mega! No debo moverme. Debería ir a por él. ¡No, no, 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 no! Toda la vida que me ha quitado ese cañoncito. Voy sexto, eh. Muy mal, muy mal, por mi parte. Joder, macho, vaya partidas. Tenemos sexto. Y me tienen que matar a mí. De mala manera. Y la torreta... Pam. ¿La puedes lanzar un poquito más lejos, por favor? Creo que no ha sido suficientemente lejos. Venga. Ahí. Tío, es que no quiero que me esté molestando infinito. Montapuerco. Vamos a curarnos aquí. Voy sexto, eh. Vamos a coger esto. Y nos marchamos. Vienen a por mí. Vienen a por mí. No puede ser curandera. Cuartos. No, el rayito. Cuartos. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Os he enseñado cómo cambiar el nombrecito vuestro con el Supercell ID. ¿Vale? Para que no se aparezca lo de CESFUL, no sé qué. Que lo sepáis. Yo no sé por qué tenía eso. Debe de salir predeterminado. O algo así. Porque si no, no lo entiendo. Vamos a subir al primo. Pues nada, chavales. Dejo el videíto por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.